Quiero que sea que me cuide cuando me enfermo Quiero ser quien vela tus sueños cuando duerme No se si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Si me voy de hoy quítame la ropa, bañame Yo no se mucho de amor pero enséñame Aunque no lo sientas, dilo, engañame Cuando ya no estés con mis canciones, extrañame Pero ten presente siempre que voy a cuidarte Aunque cuando muera con otro va a marcharte